Ahí estamos, ¿está grabando? Sí, voy a pausar grabación. Bien, bueno, esta es una clase que ya había dado en 2018, es acerca de patología colónica no tumoral. Después de la grandísima clase que dio ayer Eric, voy a tratar de no extenderme mucho porque dio un montón de temas que eran compartidos entre ambos tipos de intestino, así que bueno, vamos a pasar. Patología colónica no tumoral, 2.0. Bien, un poquito hablando de anatomía, el intestino grueso o el colon es el segmento del tracto gastrointestinal que continúa alivio y se extiende hasta el conducto anal. Va a ser en donde se van a producir los únicos procesos de conversión del vuelo alimenticio en materia fecal. Tiene diferentes segmentos que se van a denominar tanto por su dirección o por los órganos con los que se relacionan. Entonces vamos a tener a nivel de la fosa ideaca derecha el ciego, el colon ascendente, porque asciende, el ángulo hepático del colon, el colon transverso, el ángulo esplénico, el colon descendente, el sigma y el directo. Recordemos que colon ascendente y colon descendente son retroperitoniales, colon transverso, ciego y sigma son intraperitoniales, y el recto es extraperitonial y presacro. En cuanto a lo que es la morfostructura histológica, vamos a ver que tiene cuatro capas, una capa mucosa, con el criterio cilíndrico simple. Disculpame que te interrumpa, están los chicos esperando para que los aceptes. A ver, espérame, ya te digo, participantes. Creo que ya los acepté. Perfecto. Bien, ¿continúo? Sí, sí. Bueno, sigo. Bueno, entonces iba a tener cuatro túnicas, una mucosa compuesta por el criterio cilíndrico simple, que forma criptas, una submucosa, una muscular que tiene importancia, ya que está compuesta por dos porciones, una circular interna y otra longitudinal externa. Esta presenta engrosamientos que terminan formando unas estructuras lineales que siguen el eje longitudinal del colon, que se denominan tenias, y miden 8 milímetros. Son tres, una a nivel dorso medial, otra a nivel dorso lateral, y una anterior. Allí se van a sentar los apéndices epiflóicos y van a ingresar los vasos nutricios para el colon. La característica que tiene es que esta capa longitudinal externa tiene una longitud menor a lo que es la longitud total del colon. Entonces lo que hace es que hace que el colon adopte esta forma con austraciones saculares que son, bueno, van a dar un nacero que se conoce como austra. austra. Bien. Bueno, habíamos dicho, bueno, que en tomografía lo que estaba leyendo es que la pared colónica va desde no identificable hasta los 3 milímetros. Los metros de estudio van a ser la radiología simple del abdomen que se usa principalmente para abdomen obstructivo, abdomen perforativo, y tal vez para la distensión abdominal en donde vamos a ver lo que es el aire adentro del colon o si existe la hemoperitonía en el perforativo, cosa que ya habló él. Los estudios contrastados que como hablaba Santi ayer no son tan tan utilizados últimamente, no se realizan en tantos centros. La tomografía computada que va a ser un pilar importante en lo que es el diagnóstico en mucha de la patología colónica, tanto tumoral como no tumoral. La colonoscopía virtual por tomografía que es una una ventaja que tiene un método que se le agrega a la tomografía que es particularmente útil ante estenosis que van a impedir lo que es el pasaje del fibroscopio en la fibrocolonoscopía o cuando esta no se puede realizar o cuando el paciente se niega que es vemos la tomografía y además vemos cómo es el recorrido por dentro de la luz colónica. La ecografía principalmente en patologías agudas apendicitios y vertigulitis y la resonancia magnética también es otro método de estudio. La radiografía en el abdomen bueno vemos que tiene todas estas proyecciones esta por ejemplo es una radiografía de abdomen en decúbito dorsal lo que nos va a interesar primero es ver las características del colon que nos permite diferenciarlo del intestino delgado. Una de las características es la ubicación generalmente la ubicación del colon es más bien periférica formando el nombre a lo que se conoce como el marco colónico porque está por afuera y por dentro están las asas delgadas y el colon forma como un marco. El tamaño o el calibre que tiene que es mayor al del intestino delgado la presencia de estas dilataciones saculares o austras que les estaba comentando hoy y como comentaba ayer Eric son más gruesas y abarcan todo el espesor del del colon y la presencia de aire que generalmente en situaciones normales en el intestino delgado donde vamos a ver aire en su interior y en el colon sí. Bueno, eso es lo que estamos hablando las dilataciones australes que se halla a nivel periférico y que tiene aire bien. Bueno, para hablar un poquito de lo que es solamente contrastados y para ver cómo se ven no sé si ya estarán haciendo los chicos si habrán hecho alguna vez el colon por enema que es una técnica que en donde se usa principalmente contraste varitado y aire para distender el colon y poder generar imágenes tanto de la luz como de la mucosa es un estudio que por ahí lo vamos a ver principalmente en esta clase sobre todo en lo que es la colitis subcerosa sobre todo en los estadios iniciales o terminales que van a generar o una marcada deformación de lo que es toda la morfología colónica en los estadios finales o en los estadios precoces o iniciales vamos a ver algunos signos que también son característicos y que se pueden evaluar por esta técnica bueno en cuanto a la tomografía computada lo que hacemos un rápido repaso a lo que vamos a ver inicialmente cuando empezamos a cortar que venimos cortando de arriba la primera estructura que se ve es el ángulo esplénico del colon que va a ser la porción más alta del colon ya que se extiende bastante hacia arriba posteriormente bueno vamos a ver lo que es el colon transverso acá todavía no se ve el ángulo hepático porque todavía se ve el hígado y se halla por debajo del hígado acá ya se empieza a ver el ángulo hepático del colon porque ya vemos que el hígado no se ve tanto si seguimos bajando ya estamos casi a nivel de la fosa vamos a ver el ciego en la fosa ilíaca derecha el colon sigmoide a nivel de la fosa ilíaca izquierda y extendiéndose hacia la porción medial y por último bueno vamos a ver recto si es su localización extraperitoneal y presaca bien en cuanto a la patología no tumoral bueno esa es la patología no tumoral que me pareció importante incluir en la clase hay algunas que vamos a ver otras ya se han dado en en otras en otras clases así que para no sobrecargar mucho y hacerlo muy largo vamos a obviar algunas como por ejemplo la apendicitis la incluí porque porque se ha visto la apendicitis la explicó muy bien Laura en su clase así que bueno vamos a empezar con la enfermedad diverticular la enfermedad diverticular es una patología una patología que se produce por formación de divertículos colónicos que en realidad son cegos divertículos porque no están formados por todas las capas del colon sino que son herniaciones de la mucosa y la submucosa a través de áreas de debilidad de la pared colónica de la túnica muscular colónica en realidad que son lugares por donde entran los vasos nutricios que van a irrigar al colon sobre todo en la teña antimesentérica a nivel de los apéndices epiglóricos son frecuentes en las sociedades occidentales siendo más frecuentes cuanto mayor la edad de la persona componen un 5 o un 10% de los casos en pacientes de alrededor de 45 años pero suben hasta el 80% en aquellos de incidencia o de prevalencia en aquellos mayores 85 ahí está la presencia aumenta con la edad suelen asentar en colon simoide o colon descendente y bueno la fisiopatogenia de esta patología se basa en la presencia de áreas de debilidad parietal que es como dijimos donde ingresan los vasos que van a nutrir al colon y un aumento de la presión intraluminal porque este aumento se puede dar bueno por constipación por hipertrofia de la túnica muscular o por asincronismos entre lo que es la secuencia de contracción proximal y relajación distal que es lo que va a permitir propulsar el contenido hay que hacer algunas diferencias en lo que es la patología diverticular vamos a tener una enfermedad diverticular que es cuando existen los mecanismos fisiopatogénicos estos que estamos hablando pero que no se han manifestado todavía con la formación de divertículos ¿cómo lo diagnosticamos? no sé debe ser en pacientes que tienen constipación y bueno y estos factores predisponentes posteriormente vamos a tener la diverticulosis que es la presencia de divertículos pero que de por sí no generan muchas más manifestaciones que eso que la presencia de estos divertículos suele haber síntomas inespecíficos o leves como por ejemplo la distensión abdominal hay molestias abdominales sin llegar a ser dolor flatulencia etcétera y la diverticulosis complicada que es cuando estos divertículos se complican las dos formas más importantes son la diverticulitis aguda que es la parte inflamatoria y la hemorragia digestiva baja que se da principalmente a nivel del colon ascendente allí asientan divertículos que son más grandes presentan una boca más ancha lo que favorece aumenta la posibilidad de erosión de la basa recta que los nutre en el fondo del divertículo y genera una hemorragia digestiva baja que generalmente aunque es masiva suele ser intermitente y suele ceder espontáneamente por trombosis del vaso erosionado bueno acá lo que estamos hablando la diverticulosis en el 70% de asintomática en el 15% el 25% cuando se complica la diverticulitis el 75% da una diverticulitis aguda no complicada y en el 25% una diverticulitis complicada ¿cómo se va a complicar? con estas complicaciones valga la redundancia que están acá en el 5% el 15% da sangrado de origen diverticular como dije más frecuentemente a nivel del colon derecho entonces bueno acá vemos las ilustraciones de cómo son los divertículos cómo se forman acá son estas evaginaciones a través de lo que son zonas de debilidades de la túnica muscular y que la relación con el pénis epiplóico porque es a ese nivel por donde entran los vasos en donde la pared es más débil y por donde se van a con otro víctur acá en esta imagen vemos un colon por enema en donde vemos estas imágenes diverticulares que se llenan de contenido de material de contraste y que se proyectan hacia el exterior hacia la grasa desentérica desde la pared en esta tomografía vemos que para decir solamente es el colon por enema en una diverticulosis cuando la diverticulitis cuando existe una complicación inflamatoria en la diverticulitis no se hace colon por enema porque como dijimos usa aire usa vario y bueno si estamos metiendo gas adentro de una pared que ya está inflamada y que está débil se puede abrir se puede perforar y eso es mucho más complicado además de que el vario puede generar una peritonitis química entonces solamente en el caso de diverticulosis bueno y acá vemos la tomografía vemos esas vaginaciones a nivel generalmente antimesentérico que es a nivel de la teña antimesentérica que presentan aire en su interior se ve bien marcado hipotenso bueno que son los divertículos la diverticulitis aguda en Estados Unidos son los datos causa un millón y medio de consultas 312.000 hospitalizaciones 3.400 muertes al año la mayor mortalidad se da en los primeros episodios podemos ver un estudio donde se relaciona lo que es la gravedad de la de la diverticulitis con posibles recurrencias y la tomografía computada es de elección ya que tiene una sensibilidad del 90% y una especificidad del 94% para detectar esta patología igualmente bueno es un es un proceso agudo a nivel abdominal y bueno se puede solicitar también la ecografía Marito ha visto ayer si mal no recuerdo una diverticulitis por ecografía en donde vamos a ver un engrosamiento concéntrico de la pared colónica hipogénico y que a su vez va a presentar esta divaginación o esta imagen con aire que se proyecta desde la pared hacia el exterior algunas veces con sombra acústica medio sucia por el aire como en este caso también que va a ser el divertículo y a veces como en este caso que está acá los divertículos suelen sufrir microperforaciones lo que va a generar una inflamación periverticular y como vemos en este caso vemos que la grasa mesentérica que está adyacente al divertículo está ecogénica como signo de que está inflamada entonces los hallazgos ecográficos como habíamos dicho el rozamiento parietal los divertículos y el aumento del ecogénicero de grasa pericolónica bien ahora estamos viendo tomografías computadas en donde vemos a nivel del sigma en la primera imagen vemos los divertículos con aire y vemos también una alteración de la grasa pericolónica en los cortes transversales se ve mejor porque se ve un engrosamiento de la pared concéntrico simétrico en este caso de la pared colónica generalmente el engrosamiento circunferencial y simétrico tiene una longitud mayor a 10 a 15 centímetros esto permite diferenciarlo de otras causas de engrosamiento de la pared o de estenosis luminal como el cáncer colorectal que tiene una extensión menor a 10 centímetros y generalmente bueno en la diverticulitis aguda la extensión longitudinal es mayor a los 10 15 centímetros bueno ahí vemos el divertículo y vemos que bueno debe estar tener una microperforación porque vemos toda lo que es la grasa más densificada debido al proceso inflamatorio concomitante en este caso vemos una imagen similar con el engrosamiento parietal a nivel del colon la grasa densificada vemos también el engrosamiento de la fascia latero correcta entonces los llagos tomográficos es el divertículo más el engrosamiento concéntrico segmentario de la pared colónica puede haber que no el nombre ingurgitación de vasos mesentéricos y el aumento de la densidad de la grasa pericolónica las complicaciones de la verticulitis son estas la más frecuente es el acceso generalmente los accesos son intraperitoneales y están cerca del divertículo inflamado en este caso vemos una tomografía computada con doble contraste y lo que vemos es un sigmoide con la pared engrosada y vemos adyacentemente al mismo una lesión con contenido líquido que era este acceso con unas paredes irregulares que realzan y en adyacencias a lo que es la vejiga esto a su vez puede desencadenar fístulas después vamos a ver en este caso también vemos el con el escumoide con los divertículos una alteración de la grasa este tiene solamente contraste endovenoso y bueno adyacente al mismo vemos vemos este este acceso esta colección con nivel hidroaéreo y alteración de la grasa pericolónica las fístulas fístulas es otra de las complicaciones generalmente las fístulas la más frecuente es la colovesical puede haber otras como coloentéricas colovaginales colouterinas colocutáneas pero bueno la colovesical es la más frecuente se sospecha por la presencia de neumaturia o fecaluria y por imágenes a través de presencia de aire en el interior de la vejiga acá vemos en esta imagen vemos el colo simboide con sus paredes engrosadas vemos a su vez un engrosamiento de lo que es la pared posterior izquierda de la vejiga y a su vez vemos aire adentro de la vejiga y un poquito de aire ahí que es la comunicación fitulosa del colon del simboide en realidad con la con la vejiga en estos casos se puede hacer una topografía sin contraste endomenoso con contraste hidrosoluble oral y entonces vamos a ver que al no tener contraste endomenoso y no filtrar los riñones vemos que si vemos contraste dentro de la vejiga es porque el contraste vino de adentro del colon y es ahí en la fístula otro más que vemos en este caso vemos el sigma engrosado que presenta un absceso y un trayecto fituloso que comunica tanto al sigma a través del absceso con la vejiga que tiene aire en su interior otra fístula más es una diverticulitis complicada en este caso complicada con perforación porque no es el deumoperitoneo ahí justo por arriba del domo hepático y con una fístula que era colauterina porque vemos que aquí lo que es el sigma se comunica con la pared posterior del útero y vemos dentro del útero aire bueno hay una clasificación que es la clasificación de Hinchy para la diverticulitis aguda es esta que está acá deviene solamente en las medidas de tratamiento conservadora con drenaje o una cirugía más bien urgente son estas bueno la dejo para que la lean para no hacerlo más largo y bueno y este es un algoritmo en el caso de cómo se trataría una diverticulitis bien este es un artículo que había leído y lo que decía es que la recurrencia de diverticulitis teniendo en cuenta los hallazgos de una diverticulitis previa entonces lo que decía el artículo es que el engrosamiento parietal máximo en pacientes con diverticulitis aguda es preactivo de recurrencia ahora un 19% de probabilidad de recurrencia en el primer año cuando el grosor de la pared es menor a 9 milímetros y 40% si el grosor es más de 15 milímetros o 15 milímetros o más también la severidad subjetiva puede puede ser un factor preactivo de recurrencia 6% al año si la diverticulitis es leve o hasta un 33% si es grave y la presencia de complicaciones también va a hacer que haya mayor riesgo de recurrencias bueno ahora pasamos a la colitis neutropénica es una inflamación principalmente de ciegos se le llama tiflitis se observan pacientes neutropénicos como es su nombre pacientes con quimioterapia pacientes con anemia plástica trasplantados pacientes HIV se va a caracterizar por fiebre diarrea acuosa o seromática y dolor abdominal en fosilíaca derecha la tomografía computada es el método de elección y algunas veces se puede complicar con necrosis parietal que va a generar neumatosis perforación y puede llevar a la muerte bien lo que vamos a ver en estos casos va a ser principalmente a nivel del ciego vamos a ver una dilatación del ciego un engrosamiento parietal del ciego que puede ser concéntrico simétrico o asimétrico en este caso era más bien asimétrico y la presencia de grasa alterada pericolónica en un paciente neutropénico en este caso eran unos hallazgos similares en estos casos se generan importantes engrosamientos colónicos vamos a pasar ahora a la colitis infecciosa no es una entidad que se estudie por imágenes o por tomografía particularmente esas son las causas que la producen y bueno va a haber según el agente que la produce va a ser más frecuente en cierto sector del colon chigri salmonella en lo que es ciego y colon ascendente gonococo y herpes virus a nivel distal y citomegalovirus y escherichia coli en toda la extensión no tiene un área con predilección entonces vamos a ver principalmente en estos casos puede haber dilatación y engrosamiento de la pared de la pared colónica que puede presentar un realce mucoso que demuestra lo que es la hiperemia a nivel de la mucosa y un área más hipodensa por debajo que es el edema que está representado por el edema de la submucosa afectación de la grasa desentérica bien es eso que estábamos hablando a veces riqueo libre es verdad inflación de la grasa pericolónica y puede haber múltiples niveles hidroaéreos a nivel del colon bien en este caso bueno es otra causa colitis infecciosa vemos acá en el ciego un engrosamiento concéntrico pero asimétrico de lo que es el ciego vemos en este caso en en tomografía con contraste en 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 endovenoso y y y oral entonces vemos este engrosamiento asimétrico y lo que vemos es esto a lo que nos llama la atención en estos casos eran ganglios mesentéricos agrandados de tamaño agendomegalias con presencia de un centro más hipodenso que no realza en este caso se trataba de una colitis tuberculosa igualmente el diagnóstico es histológico no no es por imágenes podemos también sospechar que podía ser un un cáncer de de colon debido al al engrosamiento y que se hacía simétrico y que tenga estas agrandomegalias pero bueno es otra forma de colitis infecciosa ahora seguimos con la colitis pseudomembranosa se produce por un sobrecrecimiento de un crostridio que es el crostridio de fichile se dan sobre todo en pacientes que han sufrido una una cirugía abdominal la presencia de neutropenia si han sido este tratados con una antirioterapia bioral prolongada el diagnóstico es clínico bacteriológico tampoco es es por métodos de imagen y se caracteriza como o se la llama también pseudomembranosa por la presencia de pseudomembranas que no son más que las células mucosas denudadas que se hallan que se observan principalmente a nivel histológico y la segunda entidad que provoca mayor engrosamiento parietal después de la enfermedad de Crohn este engrosamiento se llama molanudo debido a que es como desflecado o medio irregular también puede desarrollar una forma fulminante con isquemia y neumatosis bien entonces lo que vamos a ver en este caso es en esta tomografía es un engrosamiento de las paredes a nivel del colon transverso que decía que alcanzaban unos 15 milímetros en algunos sectores con afectación de la grasa pericolónica en este caso de la derecha vemos que es una tomografía con doble contraste y lo que vemos es la presencia de lo que se conoce como el signo del acordeón que no es más que la presencia de estas austraciones engrosadas por la inflamación colónica y como se va acumulando ahí el líquido de método contraste bien y eso es lo que vemos que era el engrosamiento de la pared y la dilatación que dan este aspecto lanudo o como se le llama así como desplicado vemos a nivel de la luz y bueno este es otro